O sabidí, papá, te amo Cuántos le aman que puedan decirle, te amo, te amo Si te robas la buenima, puedes jurarte tu presencia, adiós Tú que me estás viendo también, desde ahí en casa, abra tu corazón Conéctate un momento, más que una transmisión, conéctate con el Espíritu Santo El Espíritu Santo está dispuesto a hablarnos esta tarde, quédate aquí Porque el Espíritu Santo, Cochachol esta tarde, cuántos dicen gloria a Dios, iglesia O para que convoca el Espíritu Santo, está aquí, está aquí, está aquí, díganlo Está aquí, está aquí, cual salaga pues vi, aleluya El Señor está aquí, está aquí, está aquí, aleluya El Señor, tú alza la que va con el Espíritu Santo, lo siento, lo siento en mí Lo siento en mí, lo siento en mí, aleluya Aleluya, aleluya, levanta su voz Ya tú alza la que va con el Espíritu Santo, lo siento en mí, alza la que va con el Espíritu Santo, lo siento en mí, alza la que va con el Espíritu Santo, lo siento en mí, aleluya Levanta tus manos, sígalo Aleluya 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 Dile yo quiero alabarte, yo quiero alabarte, así glorificarte, permíteme Señor, díselo aleluya Vamos Aleluya 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 Perdóname, si no he de ti, por tanto que he sufrido y por tanto dolor, por tanto dolor. No importa el sufrimiento, no importa el sufrimiento, solo quiero alabarte, díselo alabarte, alabarte todo el día, por un corazón libre, alabarte. Tu alza la que va a perseguirte Señor, aleluya, grítalo, vamos, fuerte. Aleluya, aleluya, yo quiero alabarte, yo quiero alabarte Señor, así, yo recogarte, perdóname. Un poquito más fuerte, grítalo, aleluya, 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 vamos, díselo. Aleluya, aleluya, Señor, ayúdanos, yo quiero alabarte, ayúdanos Señor, glorificarte, perdóname. Dame las fuerzas, dame las fuerzas Señor, solo quiero alabarte, solo quiero adorarte, solo quiero ser un canal de bendición Señor. Solo quiero ser un canal de bendición esta tarde, vamos, díselo, oh Dios mío, vamos. Oh Dios mío, dame fuerza para poder vencer a Satan que me persigue, vamos. Díselo a Satan que me persigue, a Satan que me persigue, y sin ti no podré vencer. Díselo, oh Dios mío, dame fuerza, oh Dios mío, dame fuerza, dame más fe, dame más fe y valor. Díselo, oh Dios mío, dame más fe, dame más fe, dame más fe, dame más fe. Solo con Cristo hay esperanza. Aquí está su poder. Aquí está su poder, aquí está su poder, aquí está su gloria, solo en ti hay mi eternidad, no hay otro como tú. Háblale un momento antes de sentarse, escuchar su palabra. Señor, oh Dios mío, dame más fe, 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 dame más fe Oh, Dios mío, dame fuerzas, dame más fe y valor. Oh, Dios mío, dame fuerzas, dame más fe y valor. Oh, Dios mío, dame más fe y valor, dame más fe y valor, dame más fe y valor. Oh, Dios mío, dame más fe y valor, dame más fe y valor, dame más fe y valor, dame más fe y valor. Oh, Dios mío, dame más fe y valor. Solo en ti hay vida eterna, oh, Dios mío. Oh, Dios mío, dame más fe y valor, dame más fe y valor. Oh, Dios mío, dame más fe y valor. Dios mío, dame más fe y valor. Dios mío, dame más fe y valor. Dios está aquí. ¿Cuántos creen que Dios está aquí, mis hermanos? Yo voy a predicar un momento, unos minutos. El calor está fuerte aquí, pero vamos a tomarnos el tiempo. Compartirle rápido una palabra que Dios oye hombre o animal durante estos, durante las actividades que Dios me ha permitido estar. El Espíritu Santo puso una palabra bien fuerte en mi corazón, compartirlo. Y lo he ido compartiendo durante ya muchas actividades y Dios ha hecho cosas grandes. Cuando algo del Espíritu Santo tiene frutos. Por eso cuando Dios cubri algo chave que caía, caía. Si es lo que Dios cubri a chave que acepta, vi. Cuántos dicen gloria a Dios, mis hermanos. Amén. Subirle medios altos a mi micrófono. Yo sé que esta palabra que cubri chave esta tarde, yo sé que ya lo has escuchado. Yo sé que es muy conocido para muchos, pero yo te lo voy a leer desde acá. Mateo capítulo 7, verso 7. El día de ayer se van a predicar también en el área de Coatepeque. Y casi que predicamos totalmente así el español. Porque ella no habla ni el cachiquel, ni el quiché, ni nada. Pero hoy si yo cobrar, yo creo que quitar el cachiquel, ¿sí o no? Amén. Entonces yo voy a predicar así. Mateo capítulo 7, verso 7. Es una palabra que Dios... ... ... ... ... esta tarde mi hermano el Espíritu Santo esta tarde digan gloria a Dios sino que cuando la palabra de Dios el Espíritu Santo antes de esta palabra cualquier cosa esta tarde yo he puesto mi nombre antes de muchas promesas la Biblia esta llena de promesas y cada vez que yo leo una promesa por ejemplo lo que dice el Señor yo estoy contigo a veces pongo mi nombre antes cuando paso por las circunstancias cuando paso por una etapa de dolor, de tristeza de cualquier cosa que llega en la vida siempre pongo mi nombre antes de esta promesa porque Dios es fiel, cuantos creen que Dios es fiel hermanos digan gloria a Dios cuantos creen que Dios es fiel hermanos entonces el dice Jacobo yo estoy contigo cuantos dicen gloria a Dios a eso cuando acaban leer la promesa de Dios la palabra de Dios Chihara ve antes y no se sura ve pero Chihara ve y diga Jacobo yo estoy contigo no temas ni tampoco desmayes porque yo soy tu Dios dice Jehová de los ejércitos yo soy tu Dios entonces Chihara ve antes de esta palabra léalo Mateo capítulo 7 verso 7 si quieres pon tu nombre antes y dilo Jacobo pedir y que más dice y se os dará Mateo capítulo 7 verso 7 dice pedir y se os dará buscad y hallaréis llamad y se os abrirá el 8 dice porque todo aquel que pide que pasa dice a ver abra sus labios porque todo aquel que pide que pasa recibe adueñate de esta palabra dice porque todo aquel que pide recibe y el que busca que más haya y el que llama se le abrirá termine leyendo el 9 dice que hombre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan le dará una piedra o si le pide un pescado le dará una serpiente el 11 pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos cuanto más nuestro padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan cuantos dicen gloria a Dios esta tarde siéntese un momento yo quiero que digas conmigo esta tarde Dios es bueno a la cuenta de tres cabildos Dios es bueno uno, dos y tres a ver un poquito más fuerte iglesia vemos una gran cantidad diga conmigo Dios es bueno uno, dos y tres sabe porque Dios es bueno porque nosotros lo que le pedimos Él nos las da cuantos hijos de Dios hay aquí digan amén este es el corazón de un padre hacia el hijo lo que le voy a hablar los padres de familias me entenderán lo que anhelan para sus hijos los padres de familia no dicen yo quiero que mi hijo le vaya mal yo quiero que mi hijo le vaya de lo peor en la vida no hay padres así aunque hay algunos que son ingratos que a veces que creen que jol hermanos de verdad hay padres que son así pero aquí no están esos hijos esos están en el mundo pero lo que voy a hablarte esta tarde es el corazón de un padre hacia el hijo y voy a darte rapidito el corazón de un padre el padre que tenemos ahí arriba dice mis pensamientos acerca de vosotros no es de destrucción no es de fracaso no es de pobreza no es de enfermedad es de paz dice Dios cuantos dicen gloria a Dios que tengas paz en tu casa que tengas paz en tu trabajo que tengas paz en tu negocio que tengas paz en todas las áreas de tu vida este es el corazón si de repente estás cruzando por un mal tiempo entonces porque oro y no pasa lo que yo quiero porque no pasa este dolor que me está pasando porque no termina el problema porque no termina el fracaso porque no termina la deuda porque no termina esto algo te está haciendo falta iglesia y es lo que dice acá en Mateo capítulo 7 verso 7 pídalo las 10 de la noche pídalo las 12 de la medianoche pídalo las 3 de la mañana pídalo las 5 de la mañana pídalo todos los días pídalo todos los días pídalo cada momento que yo te lo voy a dar dice Dios porque el que pide recibe cuantos creen que Dios responde levántame su mano y diga gloria a Dios yo apuntaba a los anhelos de mi corazón apuntaba a los deseos de mi corazón en el año 2003 2004 yo apuntaba todo yo apuntaba todo lo que mi corazón será que pedía un carro será que pedía una casa que era lo que pedía Jacobo en el año 2002 2003 2004 cuando yo salía de la iglesia eran tantos los deseos de mi corazón que lo que hacía era escribir lo que se iba en un papelito y cuando yo llegaba en el cuarto yo doblaba mis rodillas y ahí en la presencia de Dios le presentaba a Dios y que Padre arriba recurrir ni guanimar que era lo que pedía Señor respaldame cuando yo suba un púlpito Señor cada vez que yo tome un micrófono usa mi vida cuando yo cante Señor Jesús que tu poder se manifieste que en medio de la alabanza los enfermos sean sanados que en medio de las alabanzas Señor Jesús las vidas sean restauradas que en medio de todo Señor literal es lo que ha estado pasando y es lo que pasó y por qué te digo esto porque a veces lo que Dios no viene de noche a la mañana iglesia y esto es lo que te estaba diciendo si de repente alguien está diciendo por qué no quita esto por qué no pasa cuantos dicen gloria a Dios hermanos pero de que Dios sana sana si lo has estado pidiendo Dios te va a sanar si lo has estado pidiendo Dios te va a levantar si lo has estado pidiendo Dios te va a bendecir si has estado pidiendo algo que tu corazón anhela Dios te lo va a dar 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 alguien dice amén solo algo tienes que hacer y es esto no te canses conozco amigos que empezamos el ministerio juntos y se cansaron porque no soportaron estar sin un buen par de zapatos no soportaron sin estar sin un traje no soportaron sin estar sin algo en la vida no este por gusto mejor me dedico a esto que no soportaron que no soportaron que no soportaron bendición de Dios cuantos dicen gloria a Dios hermanos espéralo diga conmigo Dios es fiel porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado Señor quita toda duda porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti a veces las cosas nos cansan yo no sé hace cuándo fue que oraste ¿sabe qué me dijo una mujer un día? ya hacen cosas que hermano Jacobo ya por gusto ya son varios años toda la vida toda la vida parece que es la cosa hermano Jacobo lo primero que quiso es cuando por gusto por gusto por gusto por gusto si toda la vida hermano Jacobo era un problema con su esposo la mujer estaba cansada y sin viste Dios porque porque voy a salir de esto lo primero lo primero de pedir las promesas de Dios que tenemos que hacer entonces para recibir la promesa de Dios para que el deseo de Dios se cumpla a veces mi papá me decía a mí cuando era pequeño su caba mi hijo cuando tenía posibilidad de darme algo me decía ¿qué quieres mi hijo? su caba no me ofrecía gran cosa a veces me ofrecía un helado me ofrecía cualquier cosa y me decía ¿quieres un helado? en ese entonces 50 centavos caba yo se lo pedía mi papá me lo daba lo mismo fue a Dios esta tarde claro que se puede pedir un carro una casa un negocio un trabajo se puede pedir pero a veces hay cosas más que un trabajo que pedirle a Dios a veces necesitamos paz en la casa a veces necesitamos que se quite ese dolor en la casa a veces cuantas señoritas lloran por la destrucción en su hogar cuantas familias están lamentando por lo que está pasando en la casa una señorita decía ya no quisiera ver a mi papá tomando toda la vida cuando quie cachuja toda la vida a veces hasta nos pega esos testimonios llegan aquí hermano a mí me toca enfrentarme con varios testimonios como no tiene idea allá en Chichicastenango llegó una señorita conmigo después de la actividad no quiero irme sin pedirte una oración qué pasa con el rostro desesperado y me dice mis papás ya no me quieren acompañar ya que porque no sé qué pasa hermano parece que me desmayo ya llevo tiempo así y cuando primero de repente te desmayas ahí en la calle a nosotros nos da pena y ya no quieren mis padres ya no quieren mis familiares acompañarme pero yo me vine y cuando esta mujer estaba hablando yo le dije señor si yo anhelo que ella sea sanada cuanto más tú señor tú quieres sanarla también si ella viene a buscar si ella viene a pedir más que a mí señor ella te está creyendo a ti Jesús le dije señorita yo no juego con las emociones de nadie hermano cuando yo siento una palabra del Espíritu Santo lo doy y tiene que ser así si señorita el Espíritu Santo me diste no sé cuándo fue la última vez que te pasó eso pero esa fue la última vez que te pasó a veces en nuestros priores momentos es cuando todos se alejan a veces en nuestros peores momentos es cuando la gente se cansa de nosotros y yo sé porque se lo digo mi hermano un año después me entra una llamada de alguien y me dice hermano Jacobo se recuerda de mí que oró por mí en tal lugar de Chichicastenango enredí hermano Jacobo quiero darle una acción de gracias ya un año hermano Jacobo ya jamás desde ese entonces cuando en la presencia de Dios en la acción de gracia en la presencia cuando yo en la noche voy a seguir con esto porque me toca todavía que desea tu corazón que anhela tu corazón mamita a veces las señoritas no se animan a decir está bien díselo a Dios si es un buen deseo díselo a Dios dicen gloria a Dios Él si concede el anhelo de tu corazón es más dice Jeremías 33 33 3 clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes hay cosas que anhelan nuestro corazón a veces yo decía hay cosas que están pasando en mi vida ahorita que yo decía hace mucho tiempo que llegan a Dios ese es para un licenciado ese es para un abogado ese lo alcanza un licenciado eso lo alcanza alguien que tenga un nivel académico yo jamás voy a llegar ahí si mi papá apenas logró darme segundo grado segundo primaria nada más yo decía jamás yo voy a llegar a eso sin embargo cuando yo se lo pedí a Dios tal vez ya a mí ya se me había olvidado lo que le había dicho a Dios hace unos años los anhelos de mi corazón pero Dios no se le olvida cuando tú le pides Dios te concede el anhelo de tu corazón Dios va a responder tus peticiones y tus reacciones solo hay que pedírselo cuantos dicen gloria a Dios hermanos para Dios no hay nada imposible lo que para el hombre es imposible para Dios todo es posible vamos a hacer algo esta tarde o algo que ocurre en la buena imagen lo que anhela tu corazón yo no sé si es Dios el que vino a darte esta palabra y diciéndote prediques lo que anhela tu corazón Señor Ya te echó boca esta tarde Pues dile Señor Esto es lo que anhela mi corazón Vamos, vamos a hacer algo Te voy a dar unos segundos A ver la voz Deja de estar viendo Ya no mires acá Cierra tus ojos Y dile al Señor Que es lo que anhela tu corazón Háblale al oído Si tú quieres Cuéntale las cosas Que hay en ti Tan cerca de ti Tan cerca de ti Hazle compañero Vamos pues, habla un momento Chiviste de Dios cerca abajo Te voy a dar unos segundos Para que le hable a la leal Tu oído Si tú quieres Cuéntale Cuéntale las cosas Que hay en ti Si quiere levanta sus manos Díganlo tan cerca Señor Si quiere levanta sus manos Díganlo tan cerca Señor Suave Me bajé porque yo sentí bien fuerte Venirle a dar una palabra A esta mujer que está aquí Háblale a dar una palabra Háblale al oído Eso es Eso es Tachero Dios Abraza el Espíritu Santo Dios tiene algo en tus manos Dios tiene algo en tus manos Háblale a dar una palabra Y no se puede levanta sus manos Y no se puede levantar una palabra Y no se puede levantar una palabra Háblale a dar una palabra Un poquito más Díganle háblale Si háblale al oído Si tú quieres Cuéntale las cosas Que hay en ti Tan cerca Tan cerca de ti Tan cerca de ti Tan cerca de ti Tan cerca de ti Díganlo a mi iglesia Y reciba sus poderes Vamos Espíritu Santo Díselo Señor Tú estás aquí Vamos Áblale Si háblale al oído Si tú quieres Cuéntale 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 Que las cosas Que hay en ti Tan cerca Tan cerca Tan cerca de ti Señor Tan cerca de ti Tan cerca de ti Señor Tan cerca de ti Señor Tan cerca de ti papá Él está ahí cerca Vamos Díselo Háblale al oído Si tú quieres Cuéntale 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 las cosas No No voy a llamar Toma el control Toma el control de sus huesos Toma el control de sus huesos Toma el control de sus huesos Padre Ha sido el anhelo Ha sido el anhelo de una hija Señor Ha sido el anhelo Ha sido el anhelo Madre Que ya no haya dolor Que ya no haya enfermedad Si no las vas a dar Si no las vas a dar Si no las vas a dar todavía Señor Que sean años de felicidad Y que no sean años de dolor Eso ha sido tu oración mujer Y que no las vas a dar Y que no las vas a dar Y que no las vas a dar Más iglesia Más iglesia Hable pues Hable Dios va a orar en este brazo Ahora Dios va a orar en este brazo Ahora 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 Y rebequeta La macho que breta Más Más Espíritu Santo Más Eso Espíritu Santo Hasta ahora Toma el control de sus ventas Más ahora 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 Yeah 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 Oh cuán dulce estar en ti papá Levanta tu voz silencio y voy a confiar en ti Y trabajó Viene 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 mujer Ahora 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 Mira eso Este es el poder de Dios que está aquí en Pazanal Vamos Oh cuán dulce es real en Cristo Y cumplir su voz nunca Mira esto Espera Espera En sus promesas Y en sus espaceres Levanta su mano iglesia diga Jesucristo Jesucristo Mira eso Jesucristo Llénate Y a tu amor Probable Más Solo en ti Solo en ti Mi precioso, mi precioso está a tu lado Papá, papá Levanta sus manos y reciba nomás Más Sala no Senhor Espírito Santo Espírito Santo Ayúdame, ayúdame Díselo Ayúdame, ayúdame Díselo, ayúdame Espírito Santo Padre, mira estas vidas Sáname, sáname Sáname con tu poder Sáname Sáname, sáname Sáname, sáname Su abrazo Su abrazo Su abrazo Su abrazo Su abrazo Iglesia Espírito Santo Más Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo En tu nombre hay poder Es tu nombre, ay, tu rey Es tu nombre, ay, tu rey Es tu nombre Es tu nombre, ay, tu rey Es tu nombre, ay, tu rey Es tu nombre, ay, tu rey Su nombre está ahí Su poder está ahí Su poder está ahí Su poder está ahí Se ha abrazado, se ha abrazado, se ha abrazado Se ha abrazado Mi chido Dios Señor yo creo Mi chido Dios yo creo Levanta su mano y diga Señor hecho está Levanta su mano y diga Señor hecho está Víctor Dios Señor yo creo que tú has hecho la obra Mira los que pasaron Dios Los que están allá Señor necesitaron Tú conoces Señor el anhelo Tú conoces el deseo Papá Gracias Señor por tu amor Gracias Señor por tu amor Por tu amor Cuando necesitan la ayuda del Espíritu Santo un poquito más levanta sus manos Diga Espíritu Santo yo te necesito Eso levanta su mano y diga Espíritu Santo yo te necesito 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 Ahí donde está vamos a usar esta alabanza como en oración y le decimos Espíritu Santo yo te necesito Espíritu Santo ayúdame Vamos díselo 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 Te amamos, Te amamos, Te adoramos, Espíritu Santo Ayúdame, Señor, por tu poder En las luchas sobre tus crueldas Ayúdame, Señor, por tu poder Espíritu Santo, Espíritu Santo Ayúdame, Señor, por tu poder En las luchas sobre tus crueldas Ayúdame, Señor, por tu poder Yo te quiero pedir, Señor, por amor Espíritu Santo, por tu poder Hace un milagro, papá Hace un milagro Yo tengo un Dios muy, muy grande Declaralo, declaralo, declaralo Maravilloso es Él Siempre amoroso Siempre En lo que estás cantando Milagros pasan Yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso es Él Siempre amoroso Siempre victorioso Maravilloso es Él Gracias, Señor Te adoramos Te adoramos Gracias, Señor Un poquito más Díselo Cántalo Si Si Maestro Dame poder Para vencer Al enemigo Que me vencí Que me vencí Que me vencí Solo tú Solo tú puedes Darnos fuerza, Señor Solo tú, Señor Te adoramos Te exaltamos Santo 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 Dios Dale un aplauso al Espíritu Santo Bien fuerte, bien fuerte, bien fuerte Que te daremos, Dios Adiós Y si quieres quedarte ahí Quédate Si no Chate que lo que quieras Vamos a seguir adorando al Señor Vamos Sí Usa tus manos Así en tu lugar Con gozo Vamos Muchas cuentas Tengo conmigo Señor Muchas cuentas Tengo a mi salvador Si pagar Pudieras Tengo a mi salvador Le daría Todo Mi ser Díselo pues Y él le daré Y él le daré No tengo Porque todas las cosas Son suyas Mi vida también Mi vida también Solo mi ser Mi corazón Pues no No tengo Si no Seguido a ser Rezo Cristo Amoroso Ocúpalo pues Ocúpalo pues Y ahora Y ahora Señor Te amamos Te amamos Te amamos Le santamos Y se doy Quédale le daré Quédale le daré Porque todas las cosas son suyas Mi vida también, mi vida también Solo mi ser, solo mi ser Si lo aceptas, oh Cristo amoroso Vamos a terminar este canto con gozo diciendo Y si todos trabajamos unidos Oh Dios, y si todos trabajamos Que gozo, que gozo será Tu obra es mi obra, nuestras obras es de Dios Gracias Señor, te amamos, te amamos Santo, Santo Sale fuerte el aplauso a Cristo ¿Cuántos están felices esta tarde? Digan gloria a Dios ¿Dónde están los que están siendo bendecidos? Si están en victoria, levanten su mano Digan gloria a Dios Que alegría, de verdad Antes de, yo ya casi cumplo la hora que me dieron Quiero bendecir la vida hermano Pascual Dios te por la invitación que nos ha extendido Por estar acá, su familia Queremos bendecirle con todo nuestro corazón A toda la familia Yo quisiera pedirles un aplauso a la familia Por favor, que nos ha invitado a nosotros Para poder estar aquí con ustedes Exaltando el nombre del Señor Bueno, a mí me dieron el motivo de la actividad Esta tarde, dice, es por estar tres años Radicado en los Estados Unidos Yo creo que Cada vez que a mí me toca tomar el micrófono Lo único que anhelo es que el Espíritu Santo Tome el control ¿Cuántos anhelan la voluntad del Espíritu Santo hermanos? Anhelamos la voluntad del Espíritu Santo Es el deseo de mi corazón Es el anhelo de mi corazón Así es que hemos dejado que el Espíritu Santo Tome el control esta tarde Quiero bendecir la vida del pastor Del querido pastor de esta amada congregación Quiero bendecirle y animarle con todo mi corazón Si hubiesen más pastores en medio nuestro Quiero también bendecirlos y animarlos De parte del ministerio de los ungidos de Cristo Y de mi persona Animarles a todos los ministerios que están aquí A nuestra hermana Evelyn Que ya viene el tiempo de ella Ella viene desde San Raimundo Un poquito lejos Pero hasta aquí nos trajo el Señor Y hasta aquí nos tiene el Señor ¿Quién sí va a venir a estar hasta aquí? Llamar al rechazo de Dios Dios con bendecir hermanos ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es Dios el que está aquí Así es que yo quiero Que esta tarde Podamos terminar con una alabanza precioso Que ha sido de mucha bendición Que dice Gracias Jesús Dilo gracias Gracias Jesús Por ayudarme Por bendecirme Por bendecirme Por bendecirme Por bendecirme Que seguro estoy Que el Espíritu Santo Ya escucharon la alabanza Que dice Padre No me dejes por favor Ya lo escuché Ya lo escuchó Cante un poquito conmigo así Padre Padre No me dejes Dile yo te seguiré alabando Sí Yo te seguiré Alabando Mi Señor Dile grande Grande Son Dar un aplauso y cantamos Levanto mis manos para ti Señor Porque ha sido bueno Sí Yo quiero que lo cante suave Díselo así Levanto mis manos Para el gran ser Lo bueno Lo bueno que ha sido conmigo 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 Gracias Lo bueno que ha sido conmigo Lo bueno que ha sido conmigo Lo bueno que ha sido conmigo Gracias.